El jefe del Departamento de Sustentabilidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Gabriel Elías Martínez Jiménez, señala que ante el cambio de administración y por consiguiente el proceso de reestructuración de la dependencia, la edición de libros por parte de la Secretaría será de 20 a 30 ejemplares para este 2014, en temas varios desde óperas primas, ensayos, estudios antropológicos, por mencionar algunos. Sin embargo, la distribución de los mismos es un reto a afrontar, en el sentido de que los mecanismos tradicionales para la misma se han vuelto obsoletos, por lo que ahora se busca socializar el libro, en temas como la interacción en salas de lectura, presentaciones de libros al interior del Estado, talleres y el uso del Internet. Sin embargo, todo lo anterior es un proyecto por definir y hacerlo realidad. Sino que se trabaje con la cultura, digamos, literaria que existe fuera de la ciudad, con las tradiciones orales, con el trabajo que tiene que ver con el fomento a la lectura en las comunidades fuera de la ciudad, es decir, por ejemplo, tenemos algunos proyectos de fomento a la lectura que están completamente hechos por las personas de comunidades fuera de la ciudad, entonces estamos tratando de no tener una actitud de llevar el conocimiento hacia afuera, sino de usar el conocimiento que de por sí existe en cuanto a fomento a lectura, publicaciones, literatura, etc. Un punto importante a trabajar es la no centralización de la cultura literaria de la capital oaxaqueña, desde la publicación de libros, presentaciones de ejemplares, hasta el hecho de difundir el acervo cultural de la ciudad y no la del resto del Estado, por lo que se trabajará en el tema, de igual forma en planes no concretos por el momento. Creo que lo importante es pensar que no solo es la distribución, sino la socialización de los libros y pensar que no solo es el objeto libro, sí creo que estamos tratando de modernizar ciertas cosas de la Secretaría porque el Internet es cada vez un soporte más contundente y crítico que antes, es decir, nuestra visión es el libro es tan importante como Internet, son dos cosas distintas y tienen un público parecido a veces y distinto a veces. Sí, en efecto, también creemos que el Internet debe atacarse, que deben pensar en ediciones de repente por Internet, ediciones con otra concepción de los derechos, no nada más quizá están asuntos con Creative Commons, no sabemos si eso se puede realmente hacer porque hay ciertos límites dentro de lo institucional, pero evidentemente hay muchas formas de tener presencia en Internet. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.